Hola, pero buenos días, ¿y con quién hablo? Mire, mi nombre es Yasmín Salcedo. Es una alegría tan grande, señor presidente, hoy 3 de noviembre, de poder llegarle a usted. Le doy gracias a Dios y gracias a la vida por darme esta oportunidad. Señor presidente, yo nací en San Félix, en Ciudad Guayana, en el estado de Bolívar. Trabajé 20 años en la Siderucita Lorinoco. Y estoy aquí por un juramento que hice hace 7 años. Hace 7 años recibí el Premio Nacional de Publicidad. Y hace 7 años me comprometí con Venezuela para contribuir con la promoción y difusión de nuestros atractivos turísticos. Ha sido un camino muy largo, pero hoy le puedo decir, señor presidente, que estoy muy contenta, muy alegre, porque estoy aquí en Caracas desde el año pasado culminando, pues, parte de mi investigación. Y abrimos la Fundación San Isariñama. Y nuestro objetivo principal es presentar nuestro proyecto el día 17 de noviembre en el Teatro Municipal de Caracas. La Fundación San Isariñama tiene tres grandes objetivos fundamentales. Uno, contribuir con la educación cívica y ciudadana para fomentar nuestra identidad nacional. Segundo, la educación ambiental para crear conciencia en torno al mantenimiento y conservación del medio ambiente y de nuestros ecosistemas. Y por último, tenemos la educación turística para fomentar y promover la identidad turística en nuestras parroquias y comunidades. ¿Cómo yo voy a transmitir ese mensaje eficaz, tomando cuenta que a nivel visual dominamos el 83%? Y a nivel auditivo, es con personajes de dibujos animados que van a llegar desde el mismo momento, desde el 17 de noviembre, a todo el colectivo venezolano, comenzando por nuestras parroquias. Así tenemos, por ejemplo, a Papagayo, que es el personaje de los estudios. Tenemos a Trompito, que es el personaje de la calidad del servicio. Don Gurrufío, es el juego tradicional que bastante usted ha jugado, me supongo, y yo también. Él es el personaje de nuestra historia. Nuestra historia digna de memoria, él es el personaje encargado de transmitir esa historia. Y para nuestra cultura tenemos a las hermanitas Metra. Las hermanitas Metra, una se llama Luisita, en honor a Luisa Cáceres de Arismendi. Luisita es encargada de dar a conocer toda nuestra música, nuestros compositores, cantautores, así como a Alí Primera. También tenemos a Teresita, Teresita Bolondrona. ¿Usted jugó a la Bolondrona, señor presidente? La Bolondrona, sí. Ah, la Teresita Bolondrona es la encargada de... Tiene como misión principal el arte, dar a conocer todos nuestros escultores, pintores, ballet, danza, etc. Y también tenemos a Martinita. Martinita es la encargada de llevar ese mensaje de nuestra gastronomía, que es tan variada y tan rica. Y también tenemos para la parte de la educación ciudadana al amigo Chatarrozo. Cuando yo obtuve el premio y en estos cinco años de todos los estudios de la investigación, ya Chatarrozo se casó. Ajá, dígame. Oye, y doña Pelota, ¿no está por ahí? Doña Pelota, pero es que tenemos un poco de gordita, señor presidente. Lo que pasa es que cuando usted lo vea, cuando... Mira, yo jugaba a Metra, Gurrucillo, jugaba, me gustaba jugar a Tarzán, porque era natural el juego, los árboles, ¿no? Entonces un carabajo por allá arriba y me lanzaba con unos bejucos de un árbol que llaman Matapalo. ¿Tú conoces el Matapalo? Sí, mire, ¿y usted jugó al Palito Mantequillero? Este no lo jugué mucho para que tú veas. Ah, bueno, pues Palito Mantequillero es nuestro personaje, que su misión principal es dar a conocer todas nuestras empresas, nuestras industrias y los proyectos de tecnología que se desarrollan en el país. Oye, pero qué maravilla. También tenemos a Yoyito, señor presidente. Yoyito es el personaje de los medios de comunicación. Ah, me gusta mucho eso, me gusta. También tenemos a Perinola, que allá por ejemplo en Oriente le decimos Boliche, Bolichito. Bolichito es encargado de los eventos, los eventos que se programan y que tenemos en nuestro país y que muy pronto a través de la Fundación Sali Saliñama lo vamos a dar a conocer. ¿Cómo se llama la Fundación? Fundación Sali Saliñama. Sali Saliñama es un fenómeno único que tenemos en el mundo. Lo tenemos aquí en el Estado de Bolívar, específicamente en el municipio de Sucre. Sali Saliñama es una trilogía de mesetas. Estas aguas, la Sali Saliñama y la Guanacoco. Allí en 1975 fue declarado el segundo parque nacional del Estado de Bolívar y es un fenómeno único en el mundo. Allí hay grutas habitadas por colonias de Huacharo, hay árboles con más de 25 metros de altura. ¿Qué ha sentido por todo eso? Mire, la investigación ha sido muy, muy difícil, pero bastante satisfactoria. Yo estoy contenta y orgullosa de poder presentarle esto a mi público. Mira, oye, Yamín, qué optimismo el tuyo que tú nos desbordas. Estás desbordando a toda Venezuela y América Latina. Tú sabes que a los presidentes visto y oído en todas partes y en Europa, por allá por Internet, nos están viendo y nos están oyendo en el mundo entero. Y el mundo entero está siendo desbordado por ese optimismo tuyo y esa forma tan amena y tan clara de explicar lo que estás haciendo. Y, Yamín, pues yo te felicito a ti y a todo tu equipo. Mira, ¿y qué es lo que hay el 17 de noviembre en el Teatro Municipal? Bueno, fíjense lo siguiente. El 17 de noviembre nosotros vamos a presentar nuestra obra de teatro, nuestro proyecto. Vamos a tener 35 personajes en escena, donde tenemos meses trabajando. La obra de teatro se llama Caracas, mi capital. Por eso es que nos llamamos, señor presidente. Nosotros, a través de Fundapatrimonio, que nos ha dado todo el apoyo, el alcalde del municipio Libertador nos colaboró con la impresión de un mapa que estamos llevando a la venta para que nos compren el mapa y así nosotros obtenemos recursos financieros para presentar este proyecto, toda esta obra de teatro y que la comunidad asista. Nos proponemos, como Fundación Salta Niñama, que la entrada sea sin costo alguno. Le estamos extendiendo su invitación. Le solicitamos que usted nos reciba en audiencia para que vea esta majestuosidad que nosotros tenemos aquí, de este grupo venezolano que nos está dando todo por Venezuela. Mira, Yamín, bueno, vamos a invitar a todos nuestros oyentes y a todas las personas que nos están viendo y a todo el pueblo de Caracas. Bueno, ahí no cabe todo el pueblo de Caracas, pero estoy seguro que va a estar totalmente desbordado el Teatro Municipal el 17 de noviembre. ¿Qué día cae el 17? Domingo 17 de noviembre a las 4 de la tarde, la obra de teatro Caracas, mi capital. Y además me parece que es una tremenda iniciativa, pero con mucha creatividad, porque hay tres objetivos. La educación cívica. ¿Qué cosa tan necesaria en el día de hoy? Educación cívica, educación ciudadana para vivir, para convivir en paz, en armonía, los ciudadanos de todo un país, de todo un pueblo. La educación ambiental, básica para el equilibrio, para la vida, para el futuro, para la sustentabilidad. Y la educación turística, bueno, para explotar, utilizando el término de la manera positiva, cuánto potencial turístico que tiene Venezuela. Por cierto, que el viceministro de Turismo ayer salió rumbo a Europa a participar a nombre de Venezuela en tres grandes eventos turísticos, en Inglaterra y en otros países de Europa. Bueno, Yasmín, yo te felicito. Vamos a tener contacto, a tomar contacto, para que podamos conversar y en todo lo que podamos apoyar a esta fundación, a don Pelotero. Son bastante gorditos, como trompitos, y las hermanitas mechas. Ah, trompitos, eso sí jugué yo. Sí, pero como preámbulo. Y papagayo, hay un papagayo, don Papagayo. Papagayo, que es el de los estudios, es el soñador, el que vuela alto, el que cuando sea grande, quiere ser un gran profesional para beneficio de nuestra región. Ay, pero tú sabes que nosotros, nosotros allá, mira, tú hablas a un ritmo de cuántas palabras por minuto, Yasmín. Imagínese, sé tanto lo que tengo en mi mente, señor presidente. Bueno, oriental, no, pero además clarito, se te entiende perfecto. Mira, Yasmín, te explicas muy bien. Tú sabes que nosotros allá en El Llano, a los papagayos, le decimos que todo, no, sí hay papagayos, pero más que todo, samura. ¿Tú le vas de samura? Sí, bueno, allá le decimos voladora, allá en Guayana. Voladora, yo la hacía samura. Ay, qué bueno. Yo la fabricaba, me iba a la madre vieja a buscar la velada, la velada, y luego compraba, valía una locha, el, ¿sabes lo que es una locha? Una locha, claro. ¿No existe la locha? Claro, yo la conocí, señor presidente. Entonces, uno compraba el pliego de papel de samura. Ajá. Era de colores, ¿no? Ajá. Y eso valía, cada uno valía una locha. Bueno, yo agarraba mi papel, una tijerita, y yo de un papel sacaba cuatro samuras. Ay, qué bueno. Y cuatro samuras, entonces, fíjate, como ganaba dinero, ¿no? Yo era empresario. Claro. Yo era empresario, microempresario. Exacto. Gastaba una locha nada más. Ajá. La velada la buscaba en el monte, así que no me costaba nada. Ajá. Eh, la pega no era pega de esas que se... No, no, era caujara. ¿Tú conoces la fruta del caujaro? Del caujaro, sí, como conocen. Entonces, las fruticas de caujara, verdes, sobre todo las verdes, porque las maduras manchaban muy feo. Sí. A ver, entonces uno le daba ahí al caujaro, con un cuchillito picado a mi cosa, ra, 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 y en menos de una hora yo tenía cuatro samuras, y las vendía cada una a medio. O sea, que le ganaba siete lochas a una locha. ¿Qué te parece? Excelente. La ganancia, la ganancia era buena, y eran de calidad la samura que hacía, que yo hacía. Un día esto me pongo a hacer samura, una vez le hice una rociné, una samura. Sí, una samura de varios colores. Bueno, Yasmín. Bueno, señor presidente. Recibe un abrazo y un beso, te felicito, mujer. Que Guayanita, Papagayo y Sabinita, la imagen del Estado de Vargas le van a hablar un momentico para despedirse de usted. A ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Hola, señor presidente. Soy Guayanita. Guayanita. Sí, ¿y qué tal? ¿Y tú tienes un río? Yo, sí, pero quiero decirle algo muy importante. Estoy muy emocionada porque queremos que usted conozca nuestro proyecto y que nos ayude para que todo el pueblo de Venezuela también nos conozca. ¿Confíamos en usted? Bueno, claro, ya lo estábamos conociendo. Mire, pero antes de que se vaya, yo le voy a presentar a mi amiguito Papagayo. Un momentito, por favor. Hola, señor presidente. Soy Papagayo. Qué orgullosos sentimos de tener esta gran oportunidad. Queremos compartir con todos los niños, señor presidente, jóvenes y adultos. Quiero estar en todos los institutos educativos del país. Y como le pidió Guayanita, colabore con los sordos porque juntos lo lograremos. Pero ya va, ya va. ¿Quién es Sardinita? Sardinita. Hola, señor presidente. Yo le digo que soy valita de la Sardinita, ¿sabe? La imagen del Estado Vargas. Alimento rico, nutritivo, sustancioso. Producto de exportación. ¿Sabe? Los personajes de San Isarín y Alma queremos llegar a todos los rincones de Venezuela. Colabore con nosotros y nos esperamos el 17 de noviembre a las 4 de la tarde en el Teatro Municipal. Con nuestra obra Calacas y Capital. ¿Ok? Ok. Que guste. Gracias, Jasmín. Gracias. Guayanita, Sardinita y Papagayo. Bueno, vamos a divertirnos con esta tremenda obra de teatro, creativa, hermosa por lo que hemos percibido. Muchas gracias a la licenciada Jasmín Salcedo, quien nos ha traído, junto a sus personajes, junto a su sueño, junto a su creatividad, este mensaje tan hermoso de paz en este día domingo 3 de noviembre de 2002, día de San Martín de Porres, además. Gracias.